vale, no te puedes agachar, no te puedes tumbar y si lo puedes lanzar, va a llevar a su lado de lanzamiento ah, que no está en mi mano, que está vamos a coger otro ahora vemos verde y azul vamos a coger otro ahí está el azul y la caca de lanzamiento y me he quedado bugueado vale, fue un fallo y fue un dedo un fallo y fue un dedo otro aquí y para acabar, el blanco vamos a retirar, ahí te quedas medio... me he quedado bugueado... me quedas... y desde fuera se ve así... prácticamente nada... bueno, por lo menos no se ve mucho de donde fuera... ¡hala! 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 ¡hala!